Arriba, abre los brazos hacia la derecha Pantanar las playas francesas que nunca llegaría a ver Guerrero invertido en torsión Deseaba que el mundo entero tocara a fondo Inhala Mientras machacaba aquel chico Lo que en realidad quería era meterle una vara entre ceja y ceja a todos los osos Pando en peligro de extinción que Exhala No se decidían a follar para salvar su especie Torsión sencilla Y a las ballenas y delfines que se dejaban morir Eleva el torso Embarrancando en las playas Y abre los brazos hacia la izquierda No pienses en términos de extinción Guerrero invertido en torsión Inhala Considéralo una reducción de plantilla Exhala Guerrero 2 Durante miles de años el hombre ha jodido el planeta Lo había llenado de basura y mierda Y ahora la historia esperaba de mí que limpiara lo que había dejado los demás Skandasana Exhala y pasa el peso hacia la pierna derecha Es mi deber enjuagar las latas de sopa y reciclarla Lanza baja Y dar cuentas de todas y cada una de las gotas de aceite Exhala Del puto coche Perro boca abajo También te